¿Qué es la certificación con tres hojas? En donde nos habló de lo importante que era el certificado a través del ICT, de las prácticas amigables con el ambiente y la posibilidad también de poder proyectar la empresa a otro nivel, tomando en cuenta ya un concepto amigable con el ambiente. Sí, primeramente a nivel operativo, la empresa poder pensar de manera sostenible, poder ver en cada una de las acciones que la empresa realiza una forma diferente de hacerlo, pensando en la parte ambiental, en lo importante que es ayudarle al ambiente, en lo importante que es interactuar con la comunidad, con las personas, lo importante que es utilizar una forma diferente de energías, por ejemplo, entonces esa parte consideramos que fue muy importante y lógicamente también la parte de comercialización, la parte de mercadeo, ya las agencias, por ejemplo, los tour operadores nos ven de una forma diferente, porque también hemos creado un ejemplo en el cantón de Pérez de León a través de nuestra empresa. Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, en la parte energética, toda la generación, o más bien todas las habitaciones, la calefacción del agua, todo es solar, a través de paneles solares, todos los bombillos, por ejemplo, tanto en la parte interna como externa son de LED, hemos hecho ese cambio, también en la parte externa tenemos también las luces con fotocelda o con sensores, de manera que se prendan y se apagan al movimiento, entonces también ahí aportamos un poco, pero además también los planes en cuanto al ahorro de agua, el incentivar al visitante también a que nos ayuden en esa parte, también de hacerlo de una forma diferente y por otro lado a nivel comunal, el trabajo que hemos hecho para llevar el mensaje a la comunidad en cuanto a temas de reciclaje, separación de basura, protocolos, para ir en esa misma dirección todos. Bueno, es un autoconvencimiento, creo que el tema de la sostenibilidad debería o debe venir del ADN de la empresa, no todas estamos interesados en ese tema, pero la nuestra sí lo está, creemos en la sostenibilidad, creemos en el desarrollo sostenible, en la accesibilidad también y por ende seguimos el proceso de la certificación. Gracias. 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 Gracias.